¡Hola, mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar una variante de gazpacho. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es añadir los tomates cortados, lavados y sin partes duras. Y programamos 30 segundos a velocidad 6. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados. Como siempre os dejo todos los ingredientes y cantidades en la descripción del vídeo, en el desplegable que tenéis abajo a la derecha. Y vamos a añadir todo menos el aceite, que lo añadiremos al final. Yo le quito la parte central al ajo. De vinagre echo muy poquito porque el que utilizo es muy fuerte, pero lo podéis echar al gusto. Y programamos 30 segundos a velocidad 6. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados de la jarra. Como veis, esta receta se puede hacer sin robot de cocina, solamente necesitaréis un buen procesador de alimentos. También tenéis la opción de hacerlo con la batidora y después pasarlo por el pasapuré. Y programamos 1 minuto a velocidad 10. Volvemos a bajar todo. Tapamos la jarra y quitamos el cubilete. Programamos velocidad 4 sin tiempo y vamos a ir añadiendo el aceite en forma de hilo, lentamente. Cuando hayamos terminado de añadir el aceite, vamos a dejarlo un minuto más. Por último, ponemos el cubilete y vamos a programar 1 minuto a velocidad 5. Si queréis añadir agua al gazpacho, os recomiendo que lo hagáis en este momento. Yo lo voy a utilizar para comer con cuchara y no le voy a añadir nada. Lo ponemos en un bol y vamos a dejarlo reposar en la nevera hasta que esté frío. Yo lo voy a servir con trocitos de pepino y de tomate, pero lo podéis servir como más os guste. Tapamos con papel film y reservamos. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? ¿Te animas a probarlo?